Bien, en la línea el doctor Francisco Hurtado. Francisco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Teodoro? Auditorio, muy buen día. Pues ya este domingo 6 de junio son las elecciones, elecciones intermedias, elecciones atípicas, elecciones distintas a otras que hemos tenido, los que hemos vivido algunos procesos electorales. En el pasado se instalaban casillas para elecciones federales y estatales, has de recordar, por separado. Ahora existe la casilla única con el objeto de buscar, economizar y así también facilitar la emisión del voto de una manera muy sencilla. Por ello, es importante saber cómo se integra la casilla única. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sus siglas INE, aprobó un modelo único de casilla para las elecciones que se celebrarán este 6 de junio, y con base a la información emitida por el INE, se renovará completamente la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1.900 ayuntamientos y juntas municipales. También se prevé la participación de 94.800.000 ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para lo que es necesaria la instalación de 161.000 casillas y la contratación de más de 50.000 supervisores y capacitadores electorales. En el estado de Morelos se instalarán 2.585 casillas únicas, en donde se distribuirán por parte del IPPAC, 3.256.300 de las tres boletas electorales, además de 26.771 actas de escrutinio y cómputo. Razón por la que el modelo de casilla única divide el trabajo entre sus integrantes bajo un esquema de colaboración de los mismos funcionarios, desde luego con la coordinación de sus competencias respectivas de los consejos distritales y los órganos competentes de los órganos públicos locales. La casilla única se integra por una presidencia, dos secretarías, tres escrutadores y tres suplentes generales, y prácticamente se podrá votar en esa misma casilla por cargos federales y locales. Sin olvidar que se desarrollará bajo un contexto de pandemia, razón por la que se debe extremar la prevención en una atención integral y de mitigación de riesgos sanitarios. Los partidos políticos y la ciudadanía debemos coadyuvar con las autoridades electorales con el fin de que se les ahogue una jornada electoral con éxito y garantizando la seguridad y salud de los mismos funcionarios de casilla y electorado. Hay que recordar que saliendo a votar, no asumimos nuestra responsabilidad cívica, pero sobre todo fortalecemos nuestra vida democrática. Hasta aquí mi comentario, Teodoro Auditorio.